Y bien, estoy aquí de nuevo en el BuzzFootDev, la versión japonesa, y tenemos, por fin, la colaboración con el héroe del escudo. Sí, Isekai Quarter se va consolidando, se va consolidando mucho y mucho más. De hecho, ¿ya está todo Isekai Quarter aquí? No, 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 bueno, no, sí. Sí, ya está todo Isekai Quarter, creo que sí, ya está todo Isekai Quarter aquí. Sí, cool, cool, me gusta eso, me gusta. Pero bueno, pero bueno, tenemos nuevo evento, nuevo gacha, gacha uff. Vamos a tener una cantidad de gachas impresionantes justo ahora. Ahora mismo tenemos el Step Up, ah bueno, la invocación gratuita de, por las descargas. Tenemos ahorita mismo el gacha de Naufumi, su Step Up. Tenemos el gacha normal, que de hecho, solo, solo está, sí, solo está Rectera en Naufumi, no, no entiendo por qué, pero bueno. Tenemos el gacha, con el Ainz super mamadísimo, dibujado por el dios Sobin. Ah, ¿por qué me aparecen mis tickets ahí abajo si no los puedo usar? Es triste. Tenemos a Gasset, Estronaut, en su modo de muerte instantánea. Y creo que ya es lo más importante. Realmente, yo me quiero esperar. Realmente tengo que decir que yo me quiero esperar a invocar al, lo que sería el, el Step Up de Filo y de Glass. Porque son los que me interesan, pero, pero, voy a invocar por Naufumi, porque, porque me gusta mucho el personaje. Solo por eso voy a invocar por él, pero lo veremos al final del video, o sí. Así que bueno, pasemos a su evento, que es bastante normalito, realmente. Dura 26 días, obviamente, obviamente habrá muchas más cosas de este evento. Y de hecho, ahora que lo pienso, en todos los eventos de colaboración hay, hay un Actual Field, donde regalan un personaje de 5 estrellas. ¿Será este el caso? ¿Pero a quién podría ser? ¡Melty! ¿Tendremos una Melty de 5 estrellas gratuita, acaso? ¿Puede ser? Sí, 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 porque, no, ahora que lo pienso tiene todo el sentido del mundo, o sea. Está, está, está Naufumi, Ractalia y Filo, y del otro lado también, está Glass, ay, y los otros dos, perdón, de esos dos, de esos no, no me acuerdo cómo se llama. ¡Pero no está Melty! ¡Haya! Tenemos, tenemos una Melty gratuita en el evento, probablemente. Lo estoy diciendo ahora, y no estoy seguro, pero tampoco tengo dudas. Así que bueno, vamos a ver, el evento es bastante normal, de hecho, es... ¡Mmm! Rayos, cuando lo estaba pasando sentía que había muchas más, muchas más gemas de por medio. Pero no es... Creo que es... Creo que tiene bastante más gemas que otros eventos de colaboración, así que bueno, está bien. Está bien. Lo importante es simplemente pasar toda la historia del evento hasta llegar a las misiones extra. Donde tenemos tanto lo que sería la misión normal, hard y extremo. Simplemente en estas misiones podemos farmear los puntos del evento, y la mejor, obviamente, es la misión en extremo. Y luego tenemos la misión on-death, que es una challenge quest, donde podemos conseguir 100.000 puntos de evento de una, pero es bastante más difícil que las anteriores, así que hay que tener cuidado con eso. Lo bueno es que todo esto lo pudimos hacer en multijugador, así que no hay tanto problema. Y bueno, tenemos recompensas en el evento bastante interesantes. A ver, tenemos justo aquí... De hecho, esto... Bueno, las recompensas por puntos, ya los llegan hasta los 500.000, así que está... Está relajado. Y creo que era por... Sí, aquí, 190.000 conseguimos la reliquia de 5 estrellas del evento, que es el héroe del escudo y Nazari. Esta reliquia está bastante interesante, nos sube bastante la vida. Un poquito, realmente, ese aumento de ataque es un poco meh. Si se lo hubieran puesto a la defensa, yo creo que hubiera sido mucho mejor, pero mucho mejor, pero bueno. Y esta es una reliquia total y completamente para tanques. Digo, ese aumento de ataque te lo tiene que decir. Es para tanques, sí o sí, porque te aumenta la defensa física y la probabilidad de resistir parálisis. Si no recuerdo más, Glass o el de la guadaña te pone parálisis, así que supongo que para echarle encuesta está bastante bien. Y luego, las recompensas para comprar en la tienda del evento. Tenemos realmente lo más importante aquí. Bueno, aparte de los logros, que yo quiero el de Philo y ningún otro me importa. ¿Por qué no hay uno de Glass? Ahora que lo pienso, no hay uno de Naufumi y de Glass. ¿Eso seguirán para la actual Phil? ¿Dónde estará Melty? Ya lo veremos, ya lo veremos. Bueno, aquí podemos comprar las cuatro copias restantes de la reliquia para tener al 100, lo cual está bien. Tickets, materiales de evolución, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya está. Materiales diversos. Simplemente para comprarlos y tenerlos. No hay mucho más ahí realmente. Y ya está. Ya nos diría prácticamente todo por el evento. Realmente. No, no hay mucho más que decir. Está cool, está cool. Digo, dura 26 días el evento, así que habrá más eventos de por medio. Como digo, lo más probable es que haya un actual Phil. Yo quiero creer que van a dar por puntos. O sea, por puntos no nos los van a regalar, obviamente. Nos darán por puntos un personaje de 5 estrellas. Que creo que será Melty. Quiero creer que es Melty. Porque se me hace raro que no lo incluyeran. Así que bueno, vamos a hacer la invocación gratuita diaria. A ver qué sale. Y luego tiraré... ¿Tres steps? Sí, tres steps por Naufumi. Y ya, de ahí me esperaré hasta Philo y Glass. Porque son los que me interesa. Así que a ver qué tal. ¡Uh! ¡Ok! Tenemos algo de 5 estrellas. Guto. Ya, vamos a ver. ¿Qué será? ¿Será una Shartear? No me falta ninguna Shartear. De hecho, personajes... ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te lo agradezco! ¡Me encantaría que te portaras así conmigo! Cuando estoy tirando por Shartear barquídea. ¡Pero ok! ¡Ok! Está bien. ¡Cool! ¿Ven lo que pasa? El gacha te escucha. El gacha te escucha. Pero el hijo de su madre decide cuándo hacerlo. No, no, no. ¿Ya mi Shelter es suerte 20? Algún día tendré la Shelter normal a suerte 100. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero bueno. Voy a invocar por Nofumi. Realmente es algo... No diría decepcionante en sí. No diría decepcionante. Pero sí es un poco... A ver, ¿por qué no sale esa? Es un poco meh. Realmente. Es un poco meh. Bueno, a ver. Es que comparándolo con la solución de Halloween que acabamos de tener que es un tanque poderosísimo. Y todavía el Ainz. El Ainz que pelea contra Forecic. El Ainz sin camisa que es un papucho. Pues este Ainz iba a decir. Este Nofumi se queda un poco bajo. Recuerdo que teníamos... Cuando empezaron a incluir los personajes de S.H. Teníamos muchas dudas. Es decir, que incluían a Nofumi. Le iba a ser el best tanque del mundo y del universo. Y digo. A ver. Nofumi tiene casi... O creo que un poco más de 2000 puntos de defensa. Más que cualquier otro tanque del juego. Incluso que la solución de verano. La solución nueva que tuvimos en Halloween. Y creo que incluso que el Ainz que comentaba. Pero realmente no sé si la... Si esa defensa le ayudará mucho. Digo. Faltará probarlo. Faltará probarlo. Porque tiene mucha defensa. Obviamente no tiene casi ataque. Y digo. En vida. Si le hubieran llevado 8000. Yo creo. Yo creo realmente que ahí hubiera brillado mucho más. Pero la defensa es su fuerte. Obviamente. La defensa es su fuerte. Y faltará ver si eso le ayuda demasiado. Demasiado. Pero bueno. Vamos a invocar. Dudo mucho que me salga de todas sus bromas. Así que bueno. A ver qué tal. Algo interesante. Algo que... No sé si me está gustando o no. Digo. No lo chequé realmente. Pero es que creo. Que en este step up. Solo me puede salir Naofumi. O sea. Me refiero a que no me puede salir ningún otro de la colaboración. Que digo. Ahorita solo... Aparentemente solo están Ractalia y Naofumi. Lo cual es un poco... Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Así que veamos qué tal. No parece que voy a salir nada. No parece que no. Y no. Ok. A ver. Voy a checarlo. Checarlo porque realmente no lo sé. Digo en las... En las overviews del gacha solo me aparece Naofumi. Así que... A ver. Rakutaria. Ah no. Si está Rakutaria. Pero si efectivamente solo está... Naofumi y Rakutaria. No están... Ninguno de los otros. Qué curioso. Te pongo que los dividirán así. Es un poco... Bueno. Es que son muchos personajes. Eso sí. Es un poco lo que se hizo con las peleas de verano. Que las pusieron a cada una en dos gachas. Con cada... Uh. Ok. Eso es horrible. Vámonos. Ok. Creo que es un buen indicio para... Para detenerse. Pero... Dije que hasta el tercero. Así que hasta el tercero. Y ya. Y ya. Y ya. Aquí muere esto. No me salió Naofumi. Que por lo que veo no me podrá salir en los otros gachas. Ya que lo van a dividir en de a dos. Chale. No creo que... Filo y Glace estarán en el mismo. De hecho ahora que lo pienso... Sería cool eso. ¿Podría conseguir cualquiera de las dos? Cool. Ojalá y sí. Ojalá y estén juntas. Nada. Bueno, no sé. Igual le podrían poner a Naofumi con... Con Ractalia. Ractalia. Bueno, ahorita lo hicieron. Luego a Naofumi igual. Con... Con Filo. Y así lo mismo con Glace. Ya que son 3 y 3. Eh, quién sabe. Pero bueno. Ahí lo voy a dejar. Ahorraré lo demás para... Para Filo y Glace. Y a ver qué tal. A ver qué tal. Pero bueno. Nuevo evento de colaboración. Muchos gachas. Muchos, muchos gachas. Y a ver qué tal... Nos va en el evento. Como siempre. Mucha suerte. Si van a invocar por alguno de estos personajes. Yo realmente solo quiero a Filo y a Glace. Naofumi me hubiera caído bien. Pero bueno. No salió. No salió. Así que ya está. Ya está. Así que bueno. Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden ser al grupo de escuelo que está en la descripción. También si quieren pueden decirme. En mi Twitter. Solo. Solo si quieren. Y esto ya es todo. Así que yo los veré. En otro video. Adiós. Yo. ¡Gracias!